Tenemos precisamente al abogado Cipriano Sotelo Salgado, abogado defensor del alcalde Cuauhtémoc Blanco en torno a estos procedimientos que se han desahogado en el Congreso del Estado para intentar separar del cargo al presidente municipal Cuauhtémoc Blanco. Doctor Cipriano Sotelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Qué gusto saludarles. Doctor, pues, conocí recientemente frente a este proceso de juicio político que se desarrolló ahí en el Congreso del Estado, pues, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó nuevamente la suspensión en favor de Cuauhtémoc Blanco y conocer cuáles son los alcances, doctor, de esta suspensión que el sábado pasado fue, pues, ya prácticamente notificada al Poder Judicial, que será el encargado, pues, de resolver este juicio político y también fue notificado el Congreso del Estado que fue el encargado de desahogarlo. Adelante, mi querido doctor. Gracias, mi querido amigo. Fíjate que cuando el Congreso del Estado emite la resolución declarando que ha lugar a la procedencia del juicio político, el trámite siguiente es enviar las constancias al Tribunal Superior de Justicia y la presidenta del tribunal, como cabeza del Poder Judicial, recibe el documento, tiene que emitir un acuerdo y dice la ley que en ese acuerdo debe también dictar las medidas cautelares en contra del enjuiciado que garanticen su permanencia en el Estado de Morelos. Cuando la presidenta recibe ese documento, emite una resolución en la que se le ordena al alcalde que no puede salir del Estado de Morelos. Te doy este antecedente porque precisamente la corte en la suspensión ordena que se levante esa medida, que no se puede vetar al alcalde de la libertad de tránsito porque como autoridad, pues, tiene la necesidad de viajar fuera del Estado de Morelos para los fines propios de políticas públicas del ayuntamiento. Uno de ellos es ese motivo de la suspensión donde el alcalde queda ya sin límite alguno para poder desplazarse a lo largo y ancho de todo el país o del mundo incluso si fuera necesario. El otro efecto de la suspensión es para que el Poder Judicial continúe con el procedimiento, llegue inclusive a la etapa final y dicte la sentencia, la declaración correspondiente, ya sea absolviendo o ya sea condenando al enjuiciado, pero se abstenga de ejecutar ese fallo. Si fuera un fallo donde se le declara procedente y se condena al alcalde, no puede ser destituido y tampoco podría ser inhabilitado, que son dos de las posibles penas de todo enjuiciado que culmina en un juicio político de esta naturaleza. ¿Esto qué implicaría? Pues que tenemos presidente municipal todavía vigente y que la Corte ha evitado ya en tres ocasiones que se le revoque ese mandato. Legalmente es el presidente municipal y creemos que va a continuar por gran rato porque en ambos procedimientos, en los tres procedimientos, está todavía vigente esa suspensión hasta que la Corte pudiera pronunciarse respecto del fondo de las causales y eso seguramente va a tardar un buen rato para que se resuelva. Efectivamente va a tardar bastante tiempo, mi querido doctor. Y en este sentido preguntarte, ¿qué esperas tú como abogado defensor de Cuauhtémoc Blanco precisamente del resolutivo final que vaya a emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a estos tres procedimientos? Por un lado la revocación de mandato, que también obtuvo la suspensión Cuauhtémoc Blanco, la suspensión definitiva, que también obtuvo la suspensión, y ahora el juicio político, que también obtuvo la suspensión. ¿Qué esperas doctor del resolutivo? Porque además las causales por las que se le están hincuando estos tres procedimientos pues fueron realizadas cuando Cuauhtémoc Blanco era candidato, no presidente municipal. Fíjate que tienes mucha razón en hablar de los tiempos. Cuauhtémoc Blanco está cumpliendo casi un año al frente de la administración municipal y el meollo principal de todos los procedimientos como tema base de los tres procedimientos es que se argumenta que él no cumplió con los requisitos de residencia en la temporalidad cuando se registra como candidato para competir al cargo de presidente municipal. Ese tema, te quiero comentar que la hizo valer oportunamente uno de los partidos contendientes de manera infructuosa. Otro partido lo hizo valer después de que él ya es declarado ganador de la contienda y también se siguió todo el trámite y obtuvo un resultado favorable sobre un punto base. El presidente municipal ya declarado como tal exhibió cuando era candidato su constancia de residencia expedida por autoridad competente que es el secretario del ayuntamiento. Luego entonces, para efectos jurídicos, ese documento hace prueba plena porque es un documento público emitido por autoridad competente. Si hubiera alguna inconformidad, lo que se tiene que hacer es nulificar ese documento, lo que nunca han advertido los opositores a Cuauhtémoc Blanco. Se quieren ir con otros documentos distintos y hacer una comparativa con declaraciones, con constancias de que él jugaba en el Veracruz, que jugaba en el Puebla, que jugaba en el América. Esas no son pruebas con fortaleza jurídica para demeritar una constancia emitida por una autoridad pública en funciones que tiene la fortaleza jurídica. No obstante ello, esos documentos con los que se ha pretendido debatir el valor jurídico, nosotros consideramos que no están fundamentados para que sean constitutivos de la causal de revocación del mandato en la primera hipótesis. Y te lo comento de la siguiente manera. La Constitución de Morelos, en el apartado del artículo 41, fracción cuarta, donde fundamentan ese procedimiento, data de 1983, cuando todavía el Congreso fungía como colegio revisor de los actos electorales. Sí, cuando se calificaban las elecciones, ¿no? Tal cual, tal cual. No había tribunales electorales, Beto. Eso implica que tenían la competencia los señores legisladores en aquel momento. Como tú bien lo sabes, hubo una reforma política profunda a nuestro sistema democrático de este país y trajo como consecuencia en el 2014 que impactara todas las constituciones del país, inclusive en Morelos, pero a los diputados se les olvidó reformar esa disposición, la dejaron vigente, y hoy quieren utilizarla, y nosotros, ¿qué le dijimos a la Corte? Que esa disposición data de 1983, que rompe con el espíritu de la nueva reforma electoral y que la competencia de ese tipo de inconformidades le compete al Tribunal Electoral y no al Congreso. Así es. Es un argumento sólido para que la Corte coincidiera bajo la apariencia del buen derecho, porque no se ha pronunciado respecto del fondo. Pero tú como abogado sabes que la Corte no te va a dar una suspensión, sino bajo un aparente análisis de la controversia, dice, hay elementos que me hacen presumir que te voy a dar la razón a futuro y suspende. Si no fuera así, no suspendería. Entonces, ¿qué espero yo al final de la contienda? Que la Corte pueda sustentar nuestra razón que estamos exponiendo, precisamente en los parámetros constitucionales, haciendo una comparativa de lo que dice la Constitución Nacional y lo que dice la estatal, donde advierta que hay contradicción, pero atendiendo al principio de supremacía constitucional, evidentemente ninguna ley secundaria puede debatir la ley primaria. Entonces, esperamos que eso vaya a ocurrir en los tres procedimientos. Lo mismo, de que no es el Congreso quien tiene que analizar si se cumplió o no los requisitos de elegibilidad de Cuauhtémoc Blanco. Segundo, que están fuera de tiempo porque ese documento ya fue debidamente impugnado, ese dato ya fue esclarecido por los tribunales electorales y declaró improcedente esa inconformidad. Entonces, pretenden entonces juzgarlo más de dos veces por el mismo hecho, lo cual prohíbe el artículo 22 de la Constitución Nacional. Así es, efectivamente hay una serie de violaciones en las que se cometieron en estos procedimientos por parte del Poder Legislativo. Y en ese sentido, doctor, entonces se espera un fallo favorable en favor de Cuauhtémoc Blanco y a raíz de ahí, pues el hecho de que los órganos electorales hayan validado, hayan legitimado y hayan generado una definitividad en el caso de la residencia de Cuauhtémoc Blanco, pues entonces podrá ser candidato a la gubernatura porque de acuerdo a la Constitución se exigen 10 años de residencia para ser candidato a la gubernatura del Estado de Morelos y con ello, pues Cuauhtémoc Blanco los cumple sin ningún problema. Ese tema es muy interesante. Fíjate que tú dominas muy bien los temas de derechos fundamentales, como abogado que eres y que siempre estás en busca del análisis jurídico y vas a coincidir conmigo que el artículo primero constitucional es un poema jurídico. Sí, sí, sí. Yo siempre así lo he expresado, es una maravilla, y ahí dice lo que tú estás refiriendo, el principio de progresividad, ¿qué implica? Que cuando tú adquieres un derecho, ya nadie te lo puede quitar. El principio de pro persona, además, ¿no? Sí, verte como ser humano, un principio que tiene que ser respetado, acorde a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, del que México es parte, y que te permite que una vez que adquieres un derecho, nadie te lo pueda arrebatar. Ahora, en este punto me quiero detener, si a él se le está otorgando un derecho ya establecido por los tribunales electorales, hoy no se le puede quitar por ningún motivo. Entonces, si en el supuesto de que él manifestara, desde nuestro particular punto de vista, seamos o no sus abogados en lo futuro, manifestara su deseo de contender y fuera impugnado, creo que sería un elemento importante de defensa, con el que podría su defensor, en el futuro, salir amante. Nosotros consideramos, insisto, desde nuestro particular punto de vista, que es un derecho adquirido y que estaría muy interesante una contienda si es que hubiera alguna impugnación. Pero, por encima de lo jurídico, yo creo que el alcalde está haciendo lo suyo, también para que la gente se sume a su proyecto, su forma de ser en lo personal, creo que le ha favoreciendo, pues el hecho de que la corte nos haya dado, por lo menos profesionalmente, la razón, nos sienta las bases de que él está actuando dentro de los marcos legales. Y si eso unamos una simpatía de la sociedad, pues yo creo que es todo lo que necesita un candidato a un cargo de elección futura. Yo no sé si él vaya a participar o no como candidato. Hoy lo ha dicho, por lo menos públicamente, que estará dedicado a las labores de la ciudad de Cuernavaca, pero fíjate que es un buen tema si es que él decidiera participar a futuro. Finalmente, doctor, ¿qué esperas de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia que habrán de desahogar las etapas procesales de acuerdo a la ley de responsabilidades de los servidores públicos en torno al juicio político? ¿Qué esperas de ellos, doctor? Nosotros consideramos que no podemos perder la fe en la gente que conocemos desde hace muchos años, gente de Morelos, que han hecho un esfuerzo importante para lograr ser magistrados y que no pueden, a ojos vistos, bajo la apariencia de un buen derecho, brincarse lo que la propia ley ha establecido. Yo espero imparcialidad, congruencia, justicia, y aunque a ellos directamente no les compete el tema que te quiero comentar, sí creo que hace falta que los abogados levantemos la voz respecto de la reforma constitucional del 13 de diciembre, que pasó por el filtro de todos los diputados presentada por uno de ellos, donde se benefician demasiado los actuales magistrados, porque 20 años, ¿no? Tal pareciera, si tal pareciera que hay una componente, yo no quisiera atreverme a señalarlo, pero los tiempos hacen coincidente el tema, y los señores magistrados, yo en su lugar estaría exigiendo que esa reforma se eche abajo, porque juega con mi honorabilidad y mi prestigio. ¿Cómo es posible que ellos, muchos que inclusive ya están por terminar su mandato el próximo año, ahora se les van a regalar seis años más de plazo? ¿En qué consiste esta reforma? De que todo magistrado que sea ungido por el Congreso como tal del Estado, ya no va a durar en su encargo seis años como venía antes. ¿O catorce con la notificación? Sí, catorce años sin ratificación, es decir, te designan y tú no vas a pasar por el filtro de nadie, tu duración va a ser por catorce años, fíjate, catorce años en automático. ¿Qué quiere decir esto desde nuestro particular punto de vista? Que a los señores magistrados probablemente se les dijo, queremos el apoyo, y no te preocupes, nadie te va a evaluar, porque en automático vas a aventarte los catorce años sin que sean interrumpidos a los seis años. Esto se me hace, francamente, muy deshonroso. Todos ellos tienen un prestigio que deben cuidar, y yo les invitaría a la reflexión, y que ellos mismos exijan a los alcaldes de cada municipio que no voten a favor de esa reforma constitucional. Es un constituyente, requieren el voto de la mitad más uno, exactamente, y creo que ellos estarían salvando su prestigio con eso. Si lo permiten, pues evidentemente la presunción va a aumentar. Yo no quiero adelantarme a los hechos, confío en los magistrados, los conozco, tienen errores como cualquier ser humano, pero creo que tenemos magistrados de calidad y espero que aquí lo demuestren. Muy bien. Pues doctor, doctor Cipriano Sotelo Salgado, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y poder platicar contigo en torno al caso Cuauhtémoc Blanco, tú como abogado defensor, en torno a estos procedimientos que se han desahogado desde el Congreso del Estado. Te agradezco mucho, doctor Cipriano Sotelo. Buenas tardes. Yo soy el agradecido, mi querido amigo. Un abrazo para ti y todo tu auditorio. Gracias, muy buenas tardes. Tardes. Se tiene ustedes el abogado Cipriano Sotelo, doctor en derecho y defensor del alcalde Cuauhtémoc Blanco.